La Policía Nacional, a través del GAULA del Meta, en cabeza de la Mayor Nelva, un oficial que en el año 2017 tuvo la oportunidad con su equipo de trabajo de rescatar dos menores de edad, pues vuelve a dar un golpe contundente contra la criminalidad, empezando este año 2018, gracias a la denuncia de una mamá valerosa, donde nos informaba hace más de 12 días, de que su niña de 10 años, Charin Nicole, había sido secuestrada por una persona adulta, nos lleva al compromiso del GAULA del Meta, al compromiso de la Mayor como mujer ante todo, a ponerse tras la pista de este individuo y a rescatar sana y salva a la niña Charin Nicole, una niña de 10 años de edad, quien fue engañada, igual que su familia, por parte de un individuo de 58 años de edad, que convivió con su abuelita durante 17 años, y al perder a su compañera, que falleció el año pasado, pues llega a Villavicencio, lo que creemos es que se enamora de la niña, se obsesiona con la niña, y de una forma engañosa le promete presentarle a una cantante popular y pagarle 5 millones de pesos para hacer un video de música. Esto llevó a que este individuo, en contra de la voluntad de la misma niña y de su familia, la raptara, y empieza un trabajo de investigación, donde gracias a los medios de comunicación y a las redes sociales, mostrando la imagen, con permiso de su señora madre, empieza la gente a llamar al 165, la línea telefónica del GAULA, de la policía, y empiezan a decirnos en detalle por los sitios que la estaban viendo. Duramos 11 días, siguiéndole los pasos a este delincuente, donde hay cámaras que nos lo mostraban, la niña al pie de él, pero que gracias a Dios, y en un trabajo también de toda la Policía Nacional, a nivel del país, los 180 mil hombres y mujeres, estaban en la búsqueda de la niña, de poder restablecerle sus derechos, de evitar que fueran a ser víctimas de pronto de un homicidio, de un abuso, y esto conlleva que infancia, adolescencia, en la ciudad de Santa Marta, con el GAULA, puedan encontrar a esta niña y ponerla a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este individuo la puso a pedir limosna, este individuo creemos que sí abusó de la menor de edad, y esperamos que medicina legal sea la que nos diga en un dictamen, realmente, hasta donde este delincuente cumplió su objetivo, que creemos que era precisamente maltratar a la menor de edad.